El nuevo Hospital Universitario de Álava será una realidad en verano de 2013. Hoy se ha puesto de manera simbólica la primera piedra de un centro hospitalario que atenderá unas 1.800 consultas diarias. Incorporará nuevas especialidades como las consultas de enfermería, cirugía plástica, genética o reproducción. Y está previsto que en él se realicen alrededor de 460.000 citas médicas al año. Además, gracias a este centro se garantizará una circulación interna ágil para el gran volumen de personas que transitará por él, en torno a 4.000 al día. Y por supuesto seguimos apostando por el futuro y para ello, como han visto, se va a reservar una superficie que permitirá que este hospital pueda crecer y atender otras necesidades en el futuro. La superficie total del edificio será de 20.500 metros cuadrados divididos en dos sótanos y diez plantas. La inversión asciende a 130 millones de euros.